Música Con un ensamble entre las bandas de los corregimientos de Catambuco y Cabrera y la presentación dancística de las niñas, niños y jóvenes de Catambuco y Mapachico se dio cierre a la programación cultural de la Semana Santa Es un gran honor estar cerrando la Semana Mayor acá en nuestra querida ciudad de Pasto con nuestro proceso como una muestra viva de lo que nosotros estamos desarrollando en los corregimientos del municipio de Pasto Uno puede mostrarse al público y demostrar todo lo que uno hace en ensambles, en ensayos, lo que uno está haciendo Gracias al secretario de Cultura, el maestro José Aguirre Alive por darnos la oportunidad de pertenecer a este espacio como fue el ensamblar y el compartir culturas y el compartir cultura musical con la banda de Cabrera En esta jornada donde primó los ritmos regionales y nacionales los participantes presentaron a propios y turistas los resultados del proceso de formación cultural de los primeros tres meses de la administración municipal La iniciativa es liderada por la Secretaría de Cultura A mirar nuestros campos Nuestros campos que necesitan en lo fundamental argumentarse de toda la cultura para hacer una propuesta más amplia, más grande de paz Esto es algo que le agrada a uno, le llena pues para mí me llena la música principalmente la música colombiana Y quedó posicionada la Semana Santa en Pasto como una Semana Santa obviamente religiosa con mucha oración con mucha reflexión pero también con mucha actividad cultural y eso ha quedado ya a nivel nacional como uno de los mejores objetivos de los turistas llegar a Pasto en Semana Santa Fueron más de 7 mil personas entre propios y turistas que asistieron a los diferentes conciertos programados en la Semana Santa en Pasto Música 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 Música